La Biblia Como decían La Berlín capitalista y la Berlín socialista Aquí está, miren Nos encontramos aquí Frente al muro El último que queda El último pedazo de muro que queda Que lo han dibujado Es decir, con diferentes pintores han dibujado Este ejemplo Este lo dibujó Peter Un tal Peter Lawrence No lo conozco, realmente Mirenlo ahí Esto es lo que queda Allá arriba está la Mercedes Una de las oficinas principales De la Mercedes Acá en Berlín Bueno Aquí ven esto Es increíble Es increíble Cada dibujo Cada pintura Con su significado Esto es historia, de verdad Historia, historia, historia Guau Guau Guau, guau ahora después nos tiramos fotos déjame terminar el videito porque quiero dejar los videos todo esto es video aquí estamos yo sé que cada cada una de las rosas por cada uno de los muertos de los 136 gente que vieron es fuerte realmente esta es la parte delantera, la parte delante que queda del lado acá para que vean más o menos más o menos la panorámica de lo que hay aquí en este momento todo bueno no 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 rato hubiera querido estar, pero bueno, se fue en 1989, han pasado ya 99, 2009, 2019, 30, 2021, 22, 23, hace 34 años exactamente, se derribó el muro entre las dos Berlines, en la Berlín Occidental y en la Berlín Unitario, para que sepan, es histórico, vale, me parece que son cerca de 8 minutos ya de grabación, pero quería que se quedara grabado y que tuvieran todas estas imágenes guardadas, vale, nada, esto es parte de la historia, les guste a algunos, no les guste a otros, pero esta es la verdadera historia de nosotros. Acá, mírenme, acá, donde sucedieron los hechos, hace 34 años atrás, miren, estoy en estos momentos, en el Berlín Occidental, aquel del lado de allá, cuando pasa esa puerta, cuando yo paso esa puerta que está del lado de acá, esa puerta que está ahí, era el Berlín Oriental, el Berlín Socialista, esta parte era el Berlín Capitalista. Como le dije anteriormente, esta fue la parte, la parte capitalista fue la que liberaron las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, que la conformaban Inglaterra, Francia, en ese momento, y Estados Unidos. Del lado de allá, fueron los rusos, los soviéticos en aquel entonces, no los rusos, sino los soviéticos, vamos a decirle así. Quienes los liberaron y todo se quedó dividido. Alemania se quedó dividida, realmente. Es muy impresionante, muy todo, ¿vale? Muy impresionante. Bueno, quería mostrarle esto porque creo que es historia, y bueno, qué mejor que verla en primera mano, ¿verdad? Ya había visto muchos videos, había visto muchos reportajes y demás. Sigo leyendo sobre todo ese periodo, sigo leyendo cosas. Hay veces me preguntan por qué leo tanto de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, porque es que da la coincidencia que muchas cosas que están pasando por hoy dependen de lo que pasó, realmente, del resultado de muchas de las situaciones que se dieron en todo ese tiempo. Gracias de verdad por todas las bendiciones y todas las cosas. Gracias, gracias, gracias. Déjenme verlo un momentico, espérense. Vamos a entrar un momentico aquí, porque este es el río de lo que vimos ahí. Voy a virarlo. Mira, déjame ver el río, Nacho, el río que está acá. Voy a ver un momentico, miren, rápido, antes de cortarle la grabación, vamos a ir a ver el río de la foto que vimos ahí, ¿vale? Que ustedes vieron que es muro y había otra cerca, y del lado allá, ya es decir, del lado acá ya no se podía pasar. Había una cerca del lado acá, que era como un terreno, vamos a decir, neutral, de nadie, pero que ya no se podía pasar, porque ya estaba violando ya el perímetro. Miren el río que dividía también. Miren, hay gente haciendo campismo, o no sé lo que están haciendo, están con casa de campaña. Mira. Mira, con sus bicicletas, casas de campaña, miren. Mira. Mira, aquí hay gente que han puesto sus candados. Míralo ahí. Ya. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí, el río que los estaba separando. ¿Ya vieron la foto? ¿Qué les había dicho? Bueno. Aquí lo ven ya, en vivo y en directo. Oh, Jesus. Pues nada. Ahora sí. Los quiero mucho, de verdad, de todo corazón. Y bueno, muchas bendiciones. Bueno, ojalá que todos luchemos y todos tomemos conciencia para que más nunca, fíjense lo que le estoy diciendo, más nunca regrese a la tierra el fascismo, para que más nunca regrese a la tierra gobiernos que controlen, que sean dictadores, que controlen la vida y la obra de todos los demás. No quiere decir de que ahora no estén controlados, no estemos controlados. Todo el mundo estamos controlados bajo cualquier sistema. Pero que no venga más ningún gobierno opresor, ni gobierno que realmente acabe con la vida de los seres humanos, que en vez de coger y favorecerlos y darle lo que hay que darle, salud, educación, bienestar, para poder vivir poco tiempo, que venimos nosotros acá a la tierra y no estarnos peleando, ni estamos matándonos unos a los otros. De verdad, se los digo de todo corazón. Esto da, es toda grima. Cuando tú ves esto y estás tocando esto, lugares por donde caminaron gente, lugares por donde murieron personas tratando de huir de un lugar hacia otro. Es decir, de occidente no es que, es decir, de occidente no pasaban para el oriente. No, era de aquí, de la parte, de allá de la parte occidental, venían hacia la, de la parte oriental, disculpame, de la parte de la Alemania socialista era que venían y cruzaban los muros hacia acá, hacia el otro lado, del lado de acá, que era donde estaba el capitalismo. Bueno, murieron muchas personas, ahí están las listas de todos ellos. Le tiraban tiros, lo mataban. Ahí están. Esto no es inventos, esto sí no es de que me lo contaron, que armaron más la guerra. No, no, no. Hay muchas historias, hay mucho dolor, hay muchas cosas encontradas. Y bueno, ¿qué decirles? Es triste realmente. Muy triste, muy triste. Yo creo que he grabado muchas cosas en muchos lugares, pero este ha sido uno de los más importantes de mi vida, en mis 55 años de vida que tengo. Se los digo de todo corazón. Gracias, gozamos a todos y que Dios nos bendiga a todos y mañana y siempre. De veras. Abajo las guerras, abajo todos los sistemas opresores, abajo todo lo que tenga que ver en contra del ser humano. Que viva la paz, que viva la armonía, la felicidad entre los seres humanos, que todos nos ayudemos para poder ser cada día mejores seres humanos. Gracias, 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 infinitas gracias, de verdad, de todo corazón. Los quiero de todo corazón. Bendiciones. Acuérdense, para ser un buen ser humano tenemos que empezar por nosotros mismos. Actuando bien, pensando bien, haciendo las cosas correctamente bien. ¿Vale? Que eso es lo que vale.